Álvarez, economista del Salto. Yago, muchas gracias por atender una vez más a Canal Red. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, quiero que expliques un tuit que pusiste el otro día. Decía el tuit, en marzo, el Banco Central Europeo señaló que los bancos españoles no estaban subiendo lo que pagan por los depósitos, como en el resto de Europa. Hoy dice que todos han subido los préstamos, el Euribor, más de lo que deberían. Nos están saqueando sin piedad, aprovechando la inflación y su oligopolio. Explique este tuit. Bueno, eso fue un informe que hizo el propio Banco Central Europeo a principios de marzo, 9 de marzo, que señalaba directamente a la banca española porque no estaban subiendo los depósitos, para que no se entienda la gente, lo que te pagan por el plazo fijo cuando tú dejas tu dinero ahí metido. En enero, mientras que los bancos, por ejemplo, franceses, italianos, belgas, ya estaban dando un 2, un 2 con poco o un 1,5, los bancos españoles estaban dando un 0,65 por los depósitos a un año. Claro, el Banco Central Europeo no es que le importe mucho la gente y los ahorradores, sino que eso es parte de su política monetaria. Ellos suben los tipos de interés para que suba el Euribor y sea más difícil endeudarse y tengas menos renta disponible para gastar y así baja el consumo, pero también lo hace para que los ahorradores metan su dinero en el banco en vez de estar gastándoselo en otras cosas y hace también que baje el consumo. Es parte de su política monetaria. Entonces, claro, primero les echa la bronca porque efectivamente están pagando menos de lo que pagan sus vecinos europeos. Pero es que resulta que hace unos días, la segunda parte del tuit, el propio Banco Central Europeo también señala que el préstamo, el crédito, se está encareciendo más de lo que debería. Es decir, el Euribor, que siempre está por encima del tipo de interés, estaba subiendo más de lo que debería según el Banco Central Europeo. Aquí hay que tener en cuenta que el Euribor es una cantidad, un tipo de interés de lo que se prestan los bancos entre sí. Y ya hay una denuncia y ya hay una sentencia de que los bancos ya han manipulado el Euribor antes, ¿no? Para que nos entiendan fácilmente desde casa, si yo, Banco Santander, el tipo de interés está al dos y medio, pero le presto a Bankia al tres, él le presta al Credit Suisse al tres, el Credit Suisse al otro al tres, al final el Euribor se marca en el tres. Es la media de lo que se prestan entre ellos los bancos, el mercado interbancario, ¿no? Entonces, lo que dice Lagar al final es, ¿qué está pasando? Estáis pagando menos de lo que deberíais y estáis cobrando más de lo que deberíais, ¿no? Y en el menos señala directamente a la banca española, o sea, se crea un mayor margen, ¿no? Y yo creo que para entender esto hay que entender el mercado financiero bancario español, o mejor dicho, el oligopolio bancario español. El mercado español tiene una complejitud diferente prácticamente a todo el resto de Europa. Aquí la concentración bancaria es muchísimo mayor que en casi cualquier otro país. Los tres primeros bancos, Santander, Caixa y BBVA, controlan el más de 60%, un 60% un poquito más, de todo el negocio bancario y de todos los activos. Si encima le sumamos los otros dos, el Bank Inter y el Sabadell, que van detrás, las cifras se acercan al 80%. Esto no pasa en otros países, ¿no? Por eso, debido a esto, es por lo que se lo pueden permitir hacer. De hecho, hay noticias en los últimos meses de que, por ejemplo, Bank Inter y el BBVA, no, Bank Inter y el Santander, en Portugal estaban dando un 2%. Porque allí, como son bancos más pequeños que necesitan atraer clientes, ahí daban un 2% cuando aquí no daban ni siquiera un 1%. Y también hemos visto como esos dos, más el Sabadell y el BBVA, sí que estaban cuadriplicando los tipos de interés que le dan a la banca privada, o sea, a los ricos. Es decir, no es que estén, es que no puedan, es que lo que están haciendo es asfixiando a los consumidores normales, a la población normal, mientras en otros países sí que están dando más para atraer clientes, y a los ricos sí que le están dando. Como digo, esto solo se puede explicar porque en España hay un oligopolio bancario. Iago Álvarez, economista del Salto, muchas gracias por la explicación y por la traducción, porque estas cosas a veces, digamos, son tan complejas que los que no tenemos suficiente formación en economía no nos enteramos bien. Gracias, de verdad. Nada, un placer. Un abrazo a todos.